Continuamos aquí en el aire de Bostrex hasta las 22 horas haciendo el programa oficial de la Peña Boca un Sentimiento y nada, qué lindo, qué lindo verlo porque aparte no lo podés, levanté la vista, lo veo y aparte es como ir a la cancha es como ir a la cancha y lo veo a mi amigo el Pampa Arando, hola Pampa, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Leo? Les saludo para Gaby también ahí, Julito, ¿cómo andás? Gaby Fieres, querido, ¿qué haces? Bien, muy bien, amigazo, vos, bien, muy bien, aquí estamos, todo bien Qué lindo verte, qué lindo tenerte Igualmente Para un poco salir de esa pandemia, de esa distancia, saludarte, homenajearte Mirá, hacemos de cuenta que hoy es un homenaje doble porque ahora te va a saludar Julito que seguro estuviste hablando pero es un homenaje doble Primero a vos porque nada, porque yo hoy cuando arrancamos el programa decía que bueno, que Gaby es como una peña en sí mismo, ¿viste? Porque nosotros las peñas seguimos y después la gente pasa pero vos estás en el club, ¿hace cuánto, Gaby? Y desde el 96 Y nació en el club La verdad que sí, la verdad que sí, hay un gusto como pocos, ¿no? Ahí gatié, me crié, me crié y agradecido al club y a todos los dirigentes que le han permitido a mi mamá a criarme y bueno, un lujo como pocos que hace dos años atrás yo almorzaba todos los días con mi mamá y bueno, todo, la verdad que eternamente agradecido Bueno, para aclararles aquello que están escuchando Gaby es empleado del club Boca Juniors uno de los encargados principales del Departamento de Interior y Exterior de Boca, amigo y hoy también se cumplen dos años del fallecimiento de su mamá pero la mamá, aparte de ser una grosa como mamá y todo de Gaby pero fue a la bandera de Boca durante 50 años, Julia Fieres y hoy es increíble, Gaby, lo que pasó porque esas coincidencias de la vida y la verdad que seguramente ella tenía algo que ver porque Julio venía hablando con vos de hacer anote y demás y cae hoy, un martes así que también el homenaje para ella y el recuerdo, por supuesto, de todos Perdón, yo antes que hable Gaby quiero decir que además de ser empleado del club como lo es, por supuesto es el corazón es el corazón del Departamento de Interior o sea, por Gaby pasa todo pasa las alegrías las puteadas todo por él o sea que esta nota para mí y además por su mamá es un placer porque hablamos con una persona que siempre está en todos los partidos siempre está firme trata siempre de buscar la solución a los problemas y eso para el hincha del interior para la persona del interior es fundamental que un dirigente o que un empleado del club la atienda como técnica Gaby o sea que para mí este reconocimiento tanto a él como a Julia lo tiene muy bien merecido Muchísimas gracias Muchísimas gracias la verdad que uno es una oficina que trabaja mucho ahora también con la nueva conducción de Carlos Colombo y nada entramos temprano y no sabemos de horario como siempre es una oficina muy trabajadora que no hay horario para irse y la verdad yo lo hago muy a gusto y la verdad que me nada que se puede hablar del club la verdad que eternamente agradecido Pampa vos que también caminás los pasillos siempre de la bombonera que vivís en el club Yo particularmente Leo particularmente con Gaby bueno ahora el otro día charlando con Ricardo Rosica también se lo decía porque allá por el 2010 cuando yo llegué acá a Buenos Aires con una mochila cargada de sueños y ilusiones obviamente dentro de de lo que hoy soy como periodista de Boca ellos fueron las primeras personas que me abrieron las puertas del club Gaby bueno en su momento Ricardo dándome un lugarcito ahí en en el departamento de interior exterior con los chicos que estaban en ese momento que hoy la vida los vuelve nuevamente a reubicar otra vez en el club y también lo que recién decía Julio yo también coincido conmigo porque de los años que lo conozco y no es porque estamos charlando con él de los años que lo conozco nunca de su boca salió un no y eso realmente tiene un valor tremendo más hoy en día que es fácil a veces tirarla fuera y bueno Gaby es de esas personas dentro del mundo boca para los que no lo conocen que siempre le busca la vuelta y si hoy no puede venir mañana y si no es mañana venir la semana pero siempre hay una respuesta de su lado y eso él lo sabe muy bien vamos a hablar de vos Gaby al final todo el programa para hablar Gaby en un momento vos contaste que gateabas en el club recién lo dijiste y para también hablar un poquito de eso es post o sea es así gateaste en el club si si mi mamá yo nací en el 66 mi mamá entra a trabajar en el 69 así que nada andaba con el triciclo en bicicleta aprendí a caminar ahí este nada el lavadero de mi mamá era mi casa yo en el conventillo no tenía baño de lo cual yo me bañaba me bañaba y comía en la cancha porque ni siquiera en el conventillo teníamos cocina y bueno eso es lo que han permitido siempre ese querido club y las dirigencias que estuvieron a mi mamá ¿no? salí y me iba a la mañana en el colegio después al mediodía llegaba comía en el club en el lavadero de mi mamá y después volvía volvía al colegio y después a la tarde nada me iba a hacer básquet hacía fútbol de salón le entregaba el agua al que hacían boxeo lucha o sea todo ahí todo ahí todo ahí pero es tremendo no tengo una gana de preguntarte pero para Gaby viviste en un en un conventillo o sea vos el primer recuerdo es ese el conventillo que encima no tenías baño o sea estaba en una situación en donde Boca ahí le da un trabajo a tu mamá y ahí empieza un poco la historia claro claro yo es más me acordaba ayer anteayer con mi señora que era tanto el calor que hacía en el conventillo que esto y el otro o sea la cancha de Boca es Branson 805 yo vivía en Branson 959 a media cuadra claro ni contar que nosotros en el conventillo no teníamos cuadros pegados en la pared o sea porque que no saltas una gallina o lo que sea se te venía todo abajo te venía todo abajo era una cosa de loco claro claro pero para bueno eso porque temblaba o sea temblaba todo el piso temblaba hasta ahí se sentía todo 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 una locura una locura una locura y nada y ahí ocurría todo y y mi mamá a la mañana este estaba en el lavadero a la tarde a las 5 de la tarde se iba a la a la planta donde está la comisión directiva ahí había una cafetería al lado y con un compañero de trabajo le servían café a los directivos y a los empleados con una galletita y y eso tenía dos trabajos y hasta tres los días de partido como ella tenía cerrado el lavadero hasta una vez finalizado el partido cuidaba el baño en el sector L de mujeres eso también es algo extra que le ingresaba y después los viernes y los sábados estaba la peña al rescoldo en el departamento de cultura que que está ahora el departamento de cultura volvió al lugar donde estuvo siempre al lado de la confitería del club entonces yo era chiquito mi mamá me ponía al lado de la estufa dos sillas y dormía ahí y se pasaba por la propina toda la noche nada hermosas hermosas historias Pampa ¿tenés alguna consulta? no yo le quería preguntar a Gaby porque bueno él está contando claramente todo lo que lo que ha vivido dentro del club han pasado un montón de dirigentes ¿con cuál por ahí si se puede marcar decir que que tuviste más afinidad de toda la dirigente o de no digo solamente presidente pero en general ¿no? que te haya marcado a vos en tu en todo este tiempo que llevas dentro de de boca no solamente dentro del departamento interior sino que también ha hecho otro trabajo también mirá este a mí me me marcó mucho de vida Jorge Amorameal y les voy a explicar por qué yo este siempre trabajé en Santa Fica Chao siempre me me dediqué al comercio yo sé que aquí que en el año 96 me me doy cuenta que los dueños que eran hermanos iban a cerrar ya se robaron entre sí entonces nada iban a iban a cerrar el negocio un negocio muy importante Pinet que estaba ahí en el Paso Alcorta ¿no? este y nada mi mamá lo voy a contar esto que de hecho es verdad mi mamá que nunca pidió permiso ni favores ni nada fue a la presidencia del club entonces bueno ahí se quedó parada y nada pasaba un directivo pasaba otro y bueno nadie le da bolilla entonces en un momento mi mamá se larga a llorar entonces pasa Jorge Amorameal y la ve ni siquiera pasa Julia no mire mi hijo se está por quedar sin trabajo tiene dos hijos una hija discapacitada que esto y lo otro Julia no se haga ningún problema que mañana lo vaya a ver al señor comiso y no se haga ningún problema listo me hizo entrar a trabajar a eh eh que soy indumentaria y suministro antes era las dos cosas en uno antes era publicidad y concesiones que Jorge claro porque Jorge estaba en ese sector si no me equivoco claro claro él estaba de presidente entonces Jorge se va a interior y yo me quedé ahí en en indumentaria que era suministro indumentaria entonces me agarra Jorge un día y me dice mira yo necesito ser grande el interior necesito que vos tengas a trabajar conmigo bueno y una cosa la otra y bueno me llevó a trabajar con él me bajó de la oficina bien y en el 2003 en abril del del 2003 y bueno nada me agarró me dijo acá tener la llave de la oficina hacete cargo hace y deshace así que creo que vamos a coincidir todos acá y que y apoyando un poco esto es lo que decís vos Gaby y vos también fuiste parte de la revolución del interior porque con Jorge en ese momento comenzó la revolución del interior que fue una explosión obteniendo cada vez más lugar y más espacio en el club ahí empezó la transformación del interior y vos fuiste parte Gaby de ese cambio tremendo que se dio a todo el interior el lugar que se dio al hincha del interior que hoy parece que es un montón de cosas que tenemos desde siempre y no fue siempre así no 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 él hizo grande el interior de verdad con él al mando tomando decisiones todo y bueno un gran valor como Ricardo ¿no? Ricardo Rosillo imagino que ¿cómo haces? nos pasan nosotros a la distancia y siempre hay una frase que uno es dirigente hasta los minutos antes del partido cuando arranca el partido y yo vos vivís ahí a ver te pasa esto de que viste que se dice si no si yo voy a veces sucede esto si vivo adentro la cancha porque el sueño de todo bostero es vivir adentro de la cancha o estar a media cuadra es como que es lo que nos apasiona entonces digo te das cuenta caes cuando te das cuenta te das tiempo para ese sentimiento o a veces es tanta la responsabilidad que tenés que cuesta digamos ¿cómo lo manejas? no mirá te voy a contar un detalle no lo vivo día a día insisto con la palabra desde el agradecimiento y y saber cuando uno se le cae un poquito la idea más allá de que uno es agradecido cuando uno se corre cuando uno se corre del club y no sé se va de vacación a Córdoba o voy donde vive donde se crió mi señora Concepción del Uruguay en el entrario todo y nada te pones a hablar con cualquiera y te preguntan de boca qué es todo y uno le cuenta lo que hace y lo que no hace y aparte es más esto tiene toda una carga emotiva ¿por qué? porque mi mamá al estar en el club y vivir para boca y las 24 horas yo el día del padre lo pasaba en la cancha de boca día del niño día de la madre para navidad para todo o sea yo lo pasaba pero todo todo el tiempo hasta hace dos años atrás y nada yo pasaba todo ahí en la cancha a la hora de 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 tener que organizar o de hacer tu trabajo que es arduo el boca el boca el boca el boca river es el el más heavy para organizar para mandarlas el tema entradas de las de todas las peñas del interior o lo de copa libertadores también se complica también también los clásicos los clásicos como con river y también la copa libertadores cuando se va a llegar va llegando octavos semifinales cuartos si mira es una oficina que vos entras y no sabés a qué hora te vas eso es lo que tiene es tremendo eso es lo que tiene y aparte nada sin decir una cosa por otra no recuerdo las veces que le he mandado de madrugada whatsapp a julio o llamame o contestame y aparte de nada sabés que más allá de todo me mandan un mensaje me mandan un mail y se contesta en el momento se contesta en el momento y más en esta época que estoy súper agradecido de tener trabajo y bueno en esta época de pandemia seguro nada trabajando acá desde casa desde la mañana hasta la noche julito a ver voy a decir dos cosas una vieja y otra actual la vieja es que para que vean para pintar un poco lo que es Gaby yo un día voy a Buenos Aires de esas tantas veces que voy a Buenos Aires y el colectivo salía a las 11 de la noche de acuerdo en el club a las 8 de la noche se terminó o sea a 20 horas listo y digo bueno le comento a Gaby y me dice no negro olvidate me quedo con vos nos quedamos acá hasta que pase el taxi y yo me voy pero Gaby tenés que irte no 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 yo me quedo con vos y vos sabés que para el tipo el tipo de interior que vaya a boca y un tipo te diga me quedo con vos hasta y te hago el aguante es muy fuerte la verdad que por ahí uno lo dimensiona ¿por qué? porque va a un lugar a un club como Boca y que una persona te diga yo te banco y nos quedamos charlando y las cosas que hablamos con Gaby y las que la que podemos llegar a hablar es increíble y lo reciente para que veas Gaby como te quiero porque la verdad vos sabés que ahí está digamos el concurso de tu canción Ceneice vos sabés bien que bueno el mail donde había que mandarlo era a prensa bueno yo a Gaby le mandé el tema para que Gaby lo escuche porque creo que y Gaby me respondió y dijo Julio un temazo genial buenísimo así que para que veas Gaby que a pesar que el mail no era para vos bueno te tengo en consideración y yo quería que ustedes partícipes de esfuerzo de la peña para que veas que que momento que momento a ver pero ibas a cerrar ahí si Gaby no 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 igualmente el aprecio es mutuo es mutuo él lo sabe siempre nos hemos tratado con respeto todo y la verdad nada palabras de agradecimiento y aparte bueno a mí me une ese algo con Bahía Blanca porque mi mamá nació en Bahía Blanca se crió ahí en Villa Mitre y nada viste son son los sentimientos a propósito a propósito de este comentario Gabriel primero que nada buenas noches gracias por charlar un ratito con nosotros buenas noches Pampa para tranquilidad de nuestra periodista Julieta Rebelli quien está realizando el curso para dirigentes jóvenes cuando se enteró que la lavandera que estuvo 50 años trabajando era bahiense que fue este fin de semana o la semana pasada en realidad nos corrigen también algunos dicen que no es de Bahía es de Villa Mitre pero bueno esa es la historia es una discusión que me banco con cualquiera es de Bahía Blanca se había puesto dice como no como no tenemos la palabra de algún familiar entonces la sorprendimos con esto vamos a charlar vamos a charlar con Gabriel Fieres que ahora después de haber escuchado atentamente 20 minutos la entrevista que nos diste amablemente a vos Térix entiendo el aprecio que te tienen la gente de La Peña así que recontra merecido el reconocimiento tanto a vos como a tu mamá Gabriel muchísimas gracias muchísimas gracias Pampa tenías ahí alguna consulta no no yo le quería decir le quería preguntar a Gaby recién de todos los años que lleva en el club y bueno momentos malos y momentos buenos pero de esos motivos cuál fue el que relacionado con la obtención de los campeonatos de Boca cuál fue el que por ahí más te marcó o que te quedó grabado en las retinas a mí me a mí me quedó muy grabado cuando le ganamos a Ferro yo estaba bien en el sector L y metió el gol Perotti ese me quedó me quedó grabado pero totalmente y aparte me quedó grabado en la cabeza también porque vieron el L que tiene como una pancita cuando vos estás en L en los asientos y estás parado atrás y bueno y si así me golpeé la cabeza arriba pero eso eso lo recuerdo me quedó me quedó muy muy grabado ese gol de Perotti y me impresionó mucho la gente de socio cómo cómo se viene la avalancha hacia abajo la verdad que me 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 quedó eso después la noche de Palermo que metió recién recuperado metió el gol como pudo nada la verdad que siempre había un motivo para festejar siempre hoy Gaby me mandó un video de su madre lo vamos a poner realmente no si realmente como se lo dije en su mensaje privado muy emotivo lloré porque realmente lo de Julia todo lo que pasó Julia su vivencia dentro del club el amor por boca realmente es sorprendente así que el video es muy pero muy emotivo Gaby te agradezco por compartirlo te lo dije en privado ahora lo digo acá en la radio así que bueno un poco contás y resumir un poco lo de Julia para que el socio de Bahía lo pueda escuchar primero le quiero sí no no metele metele Gaby sí perfecto primero le quiero agradecer a la comisión directiva del club a Verónica también que se comunicó conmigo el fin de semana y estuvimos hablando del tema de mi mamá que es del otro a todos los desde el presidente hasta el señor directivo por haberme tenido en cuenta y haberle permitido en este segundo aniversario de fallecida la verdad una mención con mi mamá ¿no? la verdad que nada súper agradecido súper agradecido y nada a mi mamá les puedo contar que yo que sé siempre digo lo mismo toda una vida de trabajo honestidad dedicada al club no se tomaba vacaciones vivía hacía pensaba para el club y una de las cosas que yo me acuerdo cuando yo entré a trabajar al club me agarra aparte y me dice mirá Gabriel yo entré por la puerta de adelante y voy a salir por la puerta de adelante nunca nada hagas nada raro ni nada por el estilo cualquier cosita pedime a mí que mamá te da o lo que quiera dicho y hecho entró por la puerta principal y se y salió por la puerta principal como ella quería aparte de bueno de lastimarse la rodilla no hacer este por su querido club no no tomarse el tiempo para la recuperación para estar siempre al pie del cañón no había vacaciones para ella nada siempre toda una vida de trabajo dedicada al club de lo cual ella siempre le fue muy muy agradecido a todos los directivos todos que nos han tratado bien y nos tratan bien la verdad yo no me puedo quejar desde que entré estuvieron cuatro o cinco presidentes yo la verdad con uno más menos yo no me puedo quejar también yo siempre me enfoqué en el trabajo nunca me metí en nada tuve presidentes de interior y yo la verdad siempre con honestidad y con trabajo perfecto son las 22.01 tenemos que ir cerrando Néstor Ruiz también alguien que fue presidente de la peña que seguramente Gaby también lo conoce nos decía que en los primeros años aquí la casa de Julia que estaba en calle Bransen decía que bueno era como este nada muchas veces conseguían algunas cosas a través de Julia de acá de Bahía cuando recién las peñas arrancaban entonces bueno fue un referente también y nos acotaba esto de Villa Mitre yo si les parece a todos los que estamos al aire y a todas me parece que siendo la hora que es y teniendo ese video tan emotivo y tan lindo me gustaría que salga al aire así que si les parece podemos cerrar el programa cerrar la nota con Gaby agradecerle comprometerlo para más adelante charlar de más anécdotas que debe tener miles y de alguna manera brindarle un homenaje también a su mamá a Julia y pasar este video en vivo por 99.1 y por vortelisbahía.com si están de acuerdo y si no bueno discutimos al aire perfecto ¿les parece chicos? vamos no no totalmente de acuerdo y bueno agradecer a Gaby agradecer a Gaby por la deferencia de darnos esta nota creo que como le dije en el principio totalmente merecida así que Gaby te mando un abrazo enorme y ojalá dentro de poco nos podamos ver de nuevo con la platea de protocolo te extrañamos Gaby te extrañamos queremos ver tu cara con todo este así que bueno cuídate Gaby cuídate y nada abrazo gracias muchísimas gracias por el tiempo y eternamente agradecido muchísimas muchísimas gracias gracias un fuertísimo abrazo gracias gracias Cristian Jiménez en audio Mariano en video Luca Castillo los chicos Julio Pampa gracias a las chicas también saludamos a Julieta Rebelli y a Jessy Rebusi ahí enganchadas y colaborando son compañeras gracias Julito nos despedimos con este video cuídense mucho nos vemos el próximo martes si se llega a darlo el próximo martes Gaby va a ser fanático ni les digo gracias Gaby gracias chicos esto fue Vostrix lo dejamos con el video oriunda de Bahía Blanca y radicada en Buenos Aires desde los 18 años Julia Fieres llegó a trabajar en el club atlético Boca Juniors en el año 1969 vivo acá porque un día llevando la ropa de los jugadores a secar abajo me caí de dos escalones y me rompí los meñiscos yo vivía en un conventillo acá nomás a metros de la cancha como tenía escalera no podía subir entonces la verdad que la gente de acá de Boca me tuvo un poquito de consideración y me dijeron que si yo era gustosa que me quedara acá y acá yo hice mi casa desde que se acercó a Boca nunca más se alejó yo soy de Bahía Blanca y vine aquí a Buenos Aires a los 18 años con una hermana mayor entré a trabajar en las fábricas de Alpargata y estuve 14 años después un día vine aquí a conocer entrar adentro de la cancha y con mi nene que veníamos a mirar y bueno ahí me ofrecieron de si quería entrar a trabajar en la pileta la temporada y bueno después con el correr del tiempo me ofrecieron para trabajar en el lavadero y me dieron la oportunidad de entrar a trabajar acá y me quedé comenzó trabajando en la pileta después en los vestuarios y finalmente en el lavadero que terminó llevando su nombre desde la etapa de la presidencia de Ablarto José Armando su tarea consistió en preparar y defender todas las camisetas que se iban a eternizar en los hechos gloriosos de la historia de Boca y también las que acompañaron los abrazos de los momentos difíciles Boca salvó a mi mamá no quiero ser reiterativo en que le dé la posibilidad de crear a su hijo en la posibilidad de darle una vivienda y la posibilidad más que nada de no haberla jubilado porque mi mamá falleció siendo empleada del club y Boca le dio y mi mamá fue bendecida de que Boca no la jubiló era especial mi mamá esta trabajadora con un carácter muy especial siempre con muchos valores durante la crisis del 84 antes de la llegada de Antonio Alegre a la comisión directiva Julia logró que el lavadero sea el único sector del club que no embarguen ni clausuren esto es Julia es irse tres veces por día cuando Boca estaba inhabilitada estaba cerrada la bombonera o sea sacar la ropa de contrabando ir hasta la candela lavar la ropa en la candela y volver en camión con ese señor Tiburcio que alguna que otra vez ustedes lo han visto ahí en la boletería de Casa Amarilla o sea iba venía Boca la pasó muy mal y lo clausuraron entonces clausuraron todo el club menos el lavadero de mi mamá porque los echó porque ella dijo que era su casa clausuraron todo el club pero a mi mamá no por sus manos pasaron tesoros de Boca que ella supo resguardar como ella podía con el trazo que podía con su segundo grado que ella tuvo de primaria pintó las camisetas que fueron a Atlanta a buscarlas y bueno y bueno ahí las pintó y después la transpiración como no había marcado indeleble nada se le fue hace Boca como estaba embargado que el otro no tenía ropa entonces Antonio Alegre comió con Heller no sé qué y bueno a Atlanta y buscan esas camisetas y las mandan a mi mamá y mi mamá bueno las pintó como decía yo como pudo y bueno a la transpiración en el segundo tiempo se le corrió todo el número representó los valores de nuestro club durante toda su vida defendió a Boca lo salvó lo cuidó y lo amó yo quiero mucho estos ladrillos que están acá porque me hizo criar mi hijo acá dentro por eso quiero tanto a Boca su trabajo fue indispensable para ella y para nuestra institución siempre toda una vida dedicada a Boca uno cuando intercambiaba la camiseta con gimnasia guarde la señora que es mía que es todo el otro porque lo joder en vez de llevársela a la casa se la lavaba mi mamá las camisetas mero las de River mi mamá cuando Boca ha intercambiado camisetas de River nunca la ha lavado falleció a los 81 años el 9 de junio de 2018 fue velada en el hall central de la bombonera y despedida con el cariño de todos los bosteros y bosteras que siempre la guardaremos en nuestra memoria y corazón yo lo único que les pido es que Boca gane eso la alegría mía es que Boca gane y despedida